Novedades de Liga de Quito ¿Qué tan cierto es ese rumor sobre la sanción de Oscar Zambrano? Liga de Quito sin Darío Mina y sin Michael Estrada para el partido ante Barcelona Atentos a una cifra que maneja Alex Arce Por supuesto declaraciones de Vitamina Sánchez y Lisandro Alzugaray previo al partido Y por último tentativo 11 para enfrentar a Barcelona Bueno señores Liga Deportiva Universitaria viene clasificando por Copa Ecuador Ganándole de forma aplastante 3 a 0 al Deportivo Cuenca Por otra parte ¿Qué pasa con Oscar Zambrano? Se ha venido hablando de que recibirá una sanción de dos temporadas por el caso de doping Bueno de momento esta noticia es falsa No se sabe nada sobre esa resolución sobre ese dictamen por parte de la FIFA De que llegará una sanción llegará Pero esas dos temporadas fuera no son oficiales Tal como se lo mencioné el futbolista Darío Mina y también Michael Estrada Son las dos bajas que se tienen para el partido de este fin de semana Darío Mina por tarjeta roja y Michael Estrada por una lesión que lo va a tener de regreso Luego de la fecha FIFA Y bueno amigos atentos a este dato El delantero paraguayo Alex Arce en esta temporada ha marcado en 5 torneos Ha marcado en Copa Ecuador, Recopa, Liga Pro, Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana Son datos que justifican porque Liga de Quito no lo quiere vender por menos de 5 millones Fácilmente con este dato pueden venderlo hasta por días Pero bueno habrá que ver qué sucede en el futuro De momento mantiene 3 años de contrato con el equipo Albo Y por aquí dejamos las declaraciones del estratega Vitamina Sánchez Previo a lo que será el partido de la fecha Gracias por estar Sí obviamente sobre todo esta semana me di cuenta que es un partido importante La gente en la calle haciendo hincapié en que este partido hay que ganarlo Más allá de la importancia del partido por el bagaje del rival Es importante obviamente también para nosotros para ojalá poder seguir en la punta Que es nuestro mayor deseo poder seguir consolidando lo bueno realizado hasta el momento Por suerte los muchachos están bien Seguimos con el único lesionado ahora que es Michael Estrada El resto están todos en condiciones Bueno obviamente menos Darío Mina que fue suspendido por dos fechas Pero terminaron muy bien los jugadores y bueno a recuperarlo Porque tenemos muy poquito tiempo para preparar el partido contra Barcelona Por otro lado también tenemos declaraciones del futbolista Lisandro Alzugaray Viene un partido importantísimo para nosotros para seguir en la parte alta de la tabla Jugando en casa tenemos que tratar de hacer nuestro juego De tratar de imponernos ante el rival que no va a ser nada fácil Porque Barcelona también viene bien Pero bueno nosotros tenemos que pensar solamente nosotros Hacer un buen partido y creo que si tenemos un partido como lo que venimos haciendo Los tres puntos van a quedar en casa Atentos de que hasta ayer ya se habían vendido más de 16.000 entradas para el partido Liga Barcelona Se espera que se agote todo y se tenga el estadio a reventar para este partido Atentos también a esto Liga le dio una charla acerca del manejo de redes sociales a sus canteranos Bueno esto es importante dentro de la formación de estos jugadores Que serán la mayoría de ellos el futuro de Liga Y bueno señores tentativo 11 en la portería Alexander Domínguez Línea defensiva Quiñones Mina AD Quintero Mediocampo Piovi Julio Y Cornejo Por un extremo Johan Julio Por el otro se mantiene la duda O Ramírez O Alzugaray Y como 9 Alex Arce Este es el tentativo 11 que se maneja en este momento Así que amigos y amigas no se olviden Liga de Quito vs Barcelona Partido de este día sábado 31 de agosto Desde las 6 de la tarde Así que sin más amigos y amigas como siempre Si les ha llegado a gustar esta corta información Suscríbete y dale a la campanita en la opción todas Para que de esta manera YouTube te notifique Cada vez que subimos un video nuevo Hablando de Liga de Quito Sin más como siempre Excelente día para todos ¡Suscríbete y dale a like!